No sé cuál eres Tengo tiempo que te des Bien, aquí falta el coro, lo más importante de esta canción es el coro, ¿viste? Y estás mostrándote una flor, ¿viste? Aguante que me pierdas sin miedo, en tu nombre en la pared Con la final a la pared, puedo perderme en el ator Y dibujar un coro, muy bien, muy bien, algo por aquí Fingir que existe alguien más en el coro, muy bien, eso, ¿no? ¡Suscríbete al canal!